Volvemos para la Argentina para hablar de lo que va a pasar en el Congreso con muchísima actividad prevista también para esta semana. Por eso con Fer Frakelli ya anticipamos algo. A ver, Guillermo Francos, ¿qué cantidad de preguntas debería estar respondiendo mañana en su informe ante diputados? A ver, te diría que ya le envió respuestas a los diputados nacionales. Los diputados, ¿cuántas preguntas le enviaron? 3.300 preguntas. Coinciden muchas. Hubo un tamiz que se hizo en la jefatura de gabinete. Quedaron algo más de 2.400, pero lo cierto es que hubo 3.300 preguntas. 1.600 preguntas fueron las que elevó el bloque de Unión por la Patria y la Unión Cívica Radical se ubicó en segundo lugar con 700 preguntas. ¿Cuál fue la temática que tuvo mayor cantidad de preguntas o inquietudes de parte de los legisladores de la Cámara Baja? Temas que tienen que ver con la gestión, temas que tienen que ver con lo económico, temas que tienen que ver con la seguridad, temas que tienen que ver con los subsidios. Son muchas de las preguntas que están haciendo los legisladores nacionales y se van a sumar otras. ¿Por qué? Porque tiene que ver el marco en el cual el jefe de gabinete va a llegar al recinto de la Cámara de Diputados. ¿Con qué marco, con qué antecedente más próximo va a llegar con el veto a la ley de movilidad jubilatoria? Una de las preguntas que se va a incorporar es por qué el presidente tomó la decisión de vetar la movilidad jubilatoria y veremos también cuál es la reacción que va a tener la Cámara de Diputados. Sobre todo teniendo en cuenta las reuniones que hubo, ¿no? Entre el propio Milley, legisladores del sector dialoguista y el propio Mauricio Macri. Ahí hay un cambio de estrategia que ya diagramó la Libertad Avanza y ese cambio de estrategia directamente lo encabeza el propio presidente de la nación, Javier Milley. Bien, lo que vos señalas, reunión del viernes con los bloques principalmente aliados y que son cerrados en ese acuerdo y en esa alianza de acompañar al gobierno nacional. Hablamos del PRO y hablamos del MIT de Oscar Sago. El propio, recordemos, Oscar Sago hasta abril fue el presidente del bloque de la Libertad Avanza. Después de las discrepancias, de las diferencias, se terminó yendo de esa bancada, abrió su propio bloque de tres diputados nacionales. El propio presidente Javier Milley levantó el teléfono y habló con Sago para convocarlo a la reunión del día viernes. Cambio de estrategia en torno a discutir los proyectos por anticipado. Eso es lo que le piden los legisladores del PRO y del MIT. Al presidente de la nación, al jefe de gabinete que estuvo en esa reunión, a Guillermo Francos y a la propia secretaria general de la presidencia, Karina Milley. Los proyectos por anticipados, elévenlos al Congreso, por lo menos en la discusión interna de, no quieren llamarlo interbloque, pero lo cierto es que hay una articulación entre las tres fuerzas políticas. Que no es poco, teniendo en cuenta justamente lo que pasó, ¿no? Y también, ¿qué pasa en el Senado? Porque se repetirá esa actitud que se reclaman diputados en la Cámara Alta. Hay dos temas fundamentales. Empecemos por el primero, boleta única de papel. Ahí hay un tema que el oficialismo quiere avanzar, porque quiere el proyecto que se sancione, quiere que se modifique en definitiva, se va a tener que modificar para poder lograr acuerdos. Es un proyecto que viene con la sanción de diputados. ¿Esto qué quiere decir? Se aprueba en la Cámara de Senadores y pasa a revisión a la Cámara Baja con acuerdos políticos, acuerdos parlamentarios, principalmente con quienes, con las fuerzas provinciales. Que se ven avasalladas. Que con una boleta única los votos van a ir, digamos, principalmente por parte de las principales fuerzas políticas. Y los partidos provinciales quedan un poco de lado. La idea es avanzar con el proyecto de ley de boleta única. Puede haber sesión mañana en el Senado Nacional. Hoy va a haber una reunión de labor parlamentaria a seis y media de la tarde. El tema, ¿qué es lo que está pidiendo Unión por la Patria? Que tiene 33 senadores nacionales, un número importante que condiciona también al oficialismo. Quiere tratar el proyecto de ley de financiamiento universitario. Te iba a consultar qué va a pasar con eso, porque es casi, casi el caballito de batalla del radicalismo y que volvió durante la semana pasada con una medida de fuerza bastante importante en las universidades. Guado de Pedro asumió la Estratégica Comisión de Educación la semana pasada. Convocó ya a un plenario junto con Presupuesto y Hacienda. Se va a realizar en la tarde de hoy ese plenario. La idea es ya tener dictamen, pero ya tiene el antecedente. Este proyecto de ley a pedido de la Unión Cívica Radical de discutirlo en una próxima sesión. Es decir, que si se discute boleta única de papel, también se va a incluir esa iniciativa que plantearon los radicales a partir de una propuesta que hizo el senador Fama, que se discuta con o sin despacho de comisión. Ahora, ¿qué pasa con el veto? Porque trascendió que si sale finalmente del Congreso Nacional, el veto de mi ley estará presente. Sería la segunda medida, el segundo revés legislativo. Los senadores señalan que van a avanzar con este proyecto de ley, están construyendo mayorías. Si uno toma Unión por la Patria y toma solamente la Unión Cívica Radical, hay número suficiente para aprobar y sancionar el proyecto, porque ya viene con la aprobación de la Cámara de Diputados. En el medio, ¿qué es lo que se puede llegar a colar? Y ahí también hay discusión dentro del oficialismo. El DNU, el rechazo al DNU, que generó un aumento en el presupuesto para la Secretaría de Inteligencia del Estado. Muchas gracias, Fer. Hasta luego.